Buenos días a todos. Me alegra mucho poder ver una sala llena. Es una prueba fehaciente del gran interés que hay en esta tecnología. Y bueno, en esta sesión lo que voy a intentar es hacer un breve repaso por toda la serie de condicionantes o elementos relacionados con la tecnología blockchain o en general con las tecnologías descentralizadas, en la situación en la que nos encontramos y cómo van a madurar o evolucionar en los próximos años. Este análisis lo podemos hacer desde distintos puntos de vista. En cuanto a lo que es la madurez propia de la tecnología en sí, lo que son las herramientas que se ponen a disposición de la comunidad tecnológica para desarrollar soluciones, la manera en la que se ofrece propiamente la tecnología, que ese es un tema también muy importante, las aplicaciones que se le dan a la tecnología al mundo real, a las operaciones actuales de las compañías y por qué no también a cómo impacta a los perfiles profesionales que desarrollan todas estas actividades. Mucho tiempo ha pasado desde aquel año en el que se publicó ese famoso white paper de Satoshi con el cual se desató toda esta idea de la descentralización bajo el concepto de la transferencia de valor. Esa, digamos, aplicación, killer application de lo que es el concepto de blockchain ya hace muchos años que surgió y hemos podido ser testigos de cómo ha ido evolucionando la tecnología incorporando una serie de conceptos como lo que son los contratos inteligentes para poder adaptar el concepto original o la idea original de blockchain para poder satisfacer o atender distintos casos de uso y distintos modelos de negocio de cualquier sector. Es importante también tener en cuenta que, por ejemplo, hay versiones, por ejemplo, con el prestigioso reporte de Gartner, nada tendenciosos este tipo de reportes, que ya incluso a estas fechas ya hablan de cierto agotamiento o cansancio tecnológico, donde predicen que en los próximos años, un gran número de las implementaciones de esa tecnología caerán por su propio peso porque no están sustentadas en modelos de negocio o en ideas que verdaderamente aprovechen la tecnología, que verdaderamente le saquen provecho al potencial. Gran parte de estos estudios o de estos análisis vienen derivados del hecho de que gran parte de las implementaciones que se hacen a día de hoy, se hacen saltándose algunas de estas fases que componen lo que denominamos las fases en el proceso de adopción de la tecnología. Es muy común que las empresas, con un afán innovador, intentan comenzar con desarrollos tecnologías de pilotos o puestas en producción, cuando aún no han asimilado bien los conceptos básicos de lo que es la tecnología y, muy importante, no tienen conciencia real de las implicaciones reales que tiene desarrollar con esta tecnología. Este tipo de acciones son responsabilidad de todos aquellos participantes del ecosistema, de la consultoría tecnológica y de las propias empresas, poder trasladar adecuadamente el mensaje de qué va blockchain, cuáles son sus implicaciones, de qué manera se puede sacar provecho para que luego esas soluciones de verdad sean verdaderamente valoradas por los usuarios finales, que son quienes al final certifican la utilidad o no de una tecnología. Recordemos cómo hace algunos años, con el boom de las aplicaciones de Smart Cities, por allí surgieron miles y miles de apps que se basaban en información aportada por múltiples personas. Aplicaciones basadas en crowdsourcing, aplicaciones que algunas de ellas podían llegar a rayar un poco en lo absurdo, aplicaciones que ponían en contacto turistas con gente que tenía mascotas y que dependiendo de su estado de ánimo se podían unir para prestarle su mascota, que le fuera a dar un paseo, cosas por el estilo, así como hubo ese boom de aplicaciones, hoy en día corremos el riesgo de desarrollar soluciones que no tienen mucho peso, que no tienen mucho fundamento y que el día de mañana sirven como una contraparte muy importante que daña un poco lo que es la virtud o la filosofía original de la tecnología blockchain. También hay que tener en cuenta lo que es el trilema blockchain. Han habido grandes avances tecnológicos, pero aún hoy en día toda solución basada en esta tecnología se rige bajo estos tres factores. Originalmente la tecnología fue diseñada para brindar anonimicidad a los usuarios y que pudiera ser descentralizada. Para poder conseguir esto era necesario sacrificar un poco la velocidad. Es por eso que el caso de éxito, la aplicación más notoria de esa tecnología como es el bitcoin o las criptomonedas, típicamente son muy descentralizadas en todo lo que es la responsabilidad de los nodos que participan en la red, son sumamente seguras, brindan muchísima anonimicidad, pero se sacrifica en lo que es en la capa de velocidad en las transacciones. La tecnología va evolucionando y con el fin de poder trasladar ese caso de éxito a otros sectores en los cuales ya no deba de ser tan necesario el tema de la anonimicidad, pues se van desarrollando distintas soluciones paralelas basadas con un poco con el mismo concepto, pero todas ellas se rigen aún a día de hoy con estos mismos tres factores. Un tema también muy interesante que hay que tener en cuenta en los próximos años son los trabajos relacionados con la interoperabilidad. Hoy en día casi todos los proyectos que se desarrollan son proyectos que funcionan de manera aislada cuando incluso muchos de ellos comparten una misma base tecnológica. Deberíamos de disponer de la habilidad de trabajar en cualquier red y poder intercomunicarla, poder conocer información de una red u otra y poder desarrollar soluciones que integren múltiples proveedores de esta tecnología. No deberían de existir fronteras o al menos deberían de existir ciertos dominios de confianza y ahí es donde están distintos esfuerzos representados por algunas de estas iniciativas interesantes, muchos de ellos focalizados a casos de uso específicos, a pagos, micropagos, pagos instantáneos, etcétera. Y a día de hoy, digamos que la mayor interoperabilidad que podemos encontrar está representado por los cripto exchanges. A la hora de que queremos cambiar una criptomoneda de un tipo por otra, pueden ser, digamos, la mayor representación que tenemos a día de hoy de lo que es la interoperabilidad de redes, con el riesgo consecuente de lo que es trasladar una moneda en un momento a un sitio hasta que se realiza el cambio a otra moneda. La tecnología blockchain todavía no había comenzado a mostrar sus grandes beneficios cuando ya había surgido su especie de criptonita particular. Todo el mundo relacionaba el tema de la computación cuántica. Recientemente, Google ha publicado que ha alcanzado lo que es el tema de la supremacía cuántica. Poco se sabe del experimento que realizó, pero básicamente era realizar una serie de cálculos que con los ordenadores más avanzados de esta generación tardarían muchísimas décadas en terminarse y afirman haberlo realizado en un corto periodo de tiempo. Ciertamente, esta es una amenaza para todos los sistemas criptológicos bajo los cuales se basa la tecnología blockchain, pero ciertamente esto no es un problema del cual nos tengamos que preocupar ahora mismo. Ya existen trabajos o alternativas que se están elaborando precisamente para hacer resistentes a este tipo de tecnologías. Existe, por ejemplo, ahí algún tipo de red, se llama QAN, que se supone que está trabajando precisamente para estar preparada ante la eventualidad disponibilidad masiva de este tipo de ordenadores. Entonces, es importante tenerlo en el foco, tener la idea de cómo va evolucionando la tecnología para prepararse para esta amenaza, pero lo cierto es que a día de hoy es sumamente difícil predecir que esto va a comprometer las redes blockchain actuales. Este tipo de ordenadores no están tan disponibles a la mano como cualquier otro y las organizaciones o gobiernos que tienen acceso a este tipo de ordenadores no van a mostrar toda su potencia precisamente atacando mi cartera de bitcoin, sino que lo utilizarán para otro tipo de propósitos. En ese sentido, ahora mismo, a día de hoy, no representa una amenaza real para los desarrollos que hacemos en esta tecnología, pero habrá que estar vigilantes de cómo evoluciona en los próximos años. Algunas de las otras amenazas, pues, vienen siendo representadas precisamente un poco heredadas de lo que mencionaba, el tema de lo que es la adopción de la propia tecnología. Recordemos que la propia tecnología como tal establece una serie de componentes que hacen a la red como algo seguro. La red como tal es prácticamente imposible de hackear, pero para obtener esa gran seguridad traslada gran parte de la responsabilidad al usuario final como garante de sus credenciales, quienes también a su vez, hasta cierto punto, exigen cada vez más autonomía sobre las acciones que realizan en la red. Entonces, lo que es la gestión propia de nuestras credenciales puede desembocar en riesgos de seguridad de las propias credenciales, de tu identidad, de la información que guardas, de tus criptomonedas que gestionas. Entonces, todas estas amenazas también van representando una serie de impactos que van perjudicando un poco a lo que es precisamente la percepción global de la sociedad de lo que es blockchain. Otra vez, el tema de lo que es la aplicabilidad de la tecnología. Es común que periódicamente escuchamos cada vez que la tecnología la van aplicando grandes consorcios, grandes corporativos, pero algunas otras pequeñas empresas se preguntan ¿y eso a mí en dónde me aplica? Eso también es un tema de saber cuáles son tus clientes, conocer bien la tecnología y saber en dónde lo puedes aplicar y trasladar esa idea también a tus clientes. Otro tema también que impacta grandemente es el tema de infrautilizar la tecnología. A menudo utilizamos la tecnología para hacer desarrollos muy básicos. Desarrollos que, como mencionaba, el día de mañana podrán caer por su propio peso. Típicamente se asocia la tecnología como un elemento en el cual guardamos información y el día de mañana cuando ocurra una confrontación, recurrimos a ella solamente para que sirva como una especie de chivato para decir, este o este se han equivocado, aquel lo ha hecho mal. No. Utilicemos la tecnología para en tiempo real hacer más eficientes los procesos y que nos pueda dar tiempo de actuar y que no ocurran esas confrontaciones de las cuales típicamente referimos en las soluciones basadas en esta tecnología. Dentro de lo que es todo el ecosistema blockchain, lo que es el tema de las plataformas y herramientas, es donde ahora mismo creo yo que podríamos estar un poco más tranquilos. Hay muchísimas comunidades tecnológicas grandes y potentes que se encuentran muy activas periódicamente actualizando sus desarrollos y proporcionando las herramientas necesarias para atender múltiples casos de uso y de distintos sectores. Precisamente en Alastria recientemente ya se va a comenzar a trabajar con Hyperledger Besu, un cliente Ethereum concreto que puede darnos grandes beneficios. La propia red Alastria cada vez va creciendo, se va haciendo cada vez más robusta y rica en las funcionalidades que ofrece y claro, Ethereum seguirá siendo esa gran comunidad que va proponiendo distintas iniciativas, generando estándares que a su vez las demás iniciativas, las demás plataformas copian o adaptan en base a los beneficios que ven en esa otra comunidad. Otro tema importante es el sistema de ficheros interplanetario, el disco duro externo de blockchain, que en determinados momentos suple las carencias de lo que es blockchain, blockchain no fue diseñado para hospedar ficheros, IPFS sí lo es, y en determinados momentos IPFS utiliza las bondades o las facilidades de blockchain para alcanzar sus objetivos. Gran parte del funcionamiento de esta tecnología se basa en favorecer la disponibilidad de ficheros y cómo promueve la existencia de ficheros o copias de ficheros, utilizando el tema de criptomonedas, el tema de Filecoin u otras iniciativas parecidas, en las cuales por aportar espacio de tu disco duro se te premia con criptomonedas. Otras iniciativas interesantes es el tema de organizaciones descentralizadas, el tema de Aragón que ha ido madurando y a día de hoy se encuentra en su versión .8, la versión camino, proporciona todas las herramientas que se supone son necesarias para poder gestionar una empresa, tema de asistencias, temas de pagos, de nóminas, etcétera, de una manera totalmente descentralizada, votos entre participantes, entre accionistas, etcétera. Es una comunidad también muy activa, de la cual también no hay que perder el foco en los próximos años. Y pues bueno, lo que son esas piezas esenciales con las cuales podemos comenzar a modelar cualquier cosa para volcarla en blockchain y poder operar con ellos, también es un ecosistema creciente y en constante evolución. Hace unos años, todo lo revolucionaban con el token 721, los tokens no fungibles, existió una euforia completa con el tema de los CryptoKitties y otros coleccionables, mostró un poco, digamos, el potencial de este tipo de tokens y continuamente siguen evolucionando, partiendo del token más utilizado, el ERC20, también proveniente de lo que son la comunidad Ethereum, distintas evoluciones a esos tokens para garantizar la seguridad y cubrir algunas debilidades identificadas, poder realizar una serie de comprobaciones a la hora de hacer transferencias de tokens y que esos tokens no se puedan perder, un poco también fomentar lo que es el tema de lo que es la sostenibilidad a la hora de no tener que quemar muchísimo gas, muchísima criptomoneda, a la hora de realizar transacciones, adaptación, por ejemplo, para el tema de videojuegos, a la hora de adquirir artilugios o armas, etcétera, de estos videojuegos, poder disponer de varias, de la oportunidad de hacer compras de distintos proveedores en una sola operación, también adquirirá mayor sentido el tema de los contratos ricardianos, típicamente tenemos la idea de que los contratos inteligentes no son ni inteligentes ni contratos, entonces ha despertado un creciente interés en los últimos años y se podrá ver en los próximos años una mayor sincronicidad entre lo que son los contratos de papel y los contratos inteligentes para poder dar pie a que pueda haber una comunicación bidireccional y mayor información al ciudadano o al usuario final. Los distintos modelos de negocio relacionados con esta tecnología podrán seguir evolucionando, basados en lo que es la economía del token, los servicios profesionales, blockchain as a service, como veremos más adelante con nuestros partners de Oracle, productos o servicios basados en la tecnología, servicios gestionados, como veremos también con Amazon, distintas plataformas de desarrollo, facturación por el uso propio de una red concreta o como hemos visto con el sistema IPFS, el desarrollo de criptomonedas para premiar la aportación que haces a la red. Otro tipo de tecnologías también hay que tener presentes, tecnologías como tipo Holochain, que intentan también un poco democratizar el acceso y hacer más participativa la inclusión de distintos dispositivos en la red y premiarlos por su participación. Otras alternativas relacionadas con lo que son las tecnologías de libro mayor descentralizado, distribuido, Hashgraph, promoviendo lo que es mayores prestaciones a la hora de dar respuesta en transacciones. Entonces, por contrario a lo que es la filosofía de Alastria, que es unir múltiples sectores, seguirán apareciendo más redes o plataformas sectorizadas, lo cual hasta cierto punto crea un poco más de especialización, pero fragmenta aún más el ecosistema. Esto derivará en que luego las compañías o los usuarios no sepan en dónde es más conveniente desplegar una solución, dónde podremos obtener mayores beneficios de estas plataformas que típicamente están asociadas a la colaboración. El tema de las criptos, JP Morgan en su momento favoreció con la creación de lo que es el elemento Quorum, lo que es la plataforma Quorum de la cual se derivó Alastria. Pero un tema muy importante a tener en cuenta en los próximos años es cómo evoluciona el tema de Libra, porque es el posicionamiento de Silicon Valley a meterse en el mundo de la banca. Y antes se había advertido un poco que podían meterse allí, casi todos pensábamos que podía haber sido Amazon el primero, en este caso es Facebook, pero el hecho de facilitar o acercar el tema de las criptos a todos sus usuarios, puede tener un impacto verdaderamente relevante. Podemos tener cualquier opinión acerca de si esto es verdaderamente blockchain, si hay determinados algoritmos de consenso válidos, si es transparente o no, pero es una llamada de atención de Silicon Valley a su entrada a lo que es el mundo bancario, como luego lo harán en el sector seguros y otros. Hay distintas aplicaciones que a lo mejor también, como ya ha mencionado María anteriormente, temas de identidad digital que tenemos que ver cómo evolucionan. El típico tema de la trazabilidad, que anteriormente era un valor añadido, que solamente ciertas empresas aplicaban, cada vez se volverá una necesidad más. Aquí, por ejemplo, referimos el ejemplo de la importación de mariscos a Estados Unidos, los cuales ya requieren que cada marisco que se pretende importar, deberá de aportar garantías de hasta 15 atributos, de dónde fue capturado, qué embarcanción fue utilizada, información total de la trazabilidad del producto. Entonces, ya se vuelve una necesidad, ya no es un tema meramente de valor añadido. Y habrá que estar vigilante a lo que es la convergencia de esta tecnología con otras como IoT o inteligencia artificial, temas de evolucionar sistemas antiguos, como estos pequeños registros de revisiones y poder automatizarlos. Y con el tema de identidad digital, poder brindar lo que es el tema de fiabilidad en los datos, revisiones y poder linkar lo que es la responsabilidad de esos dispositivos con responsabilidades civiles, etcétera. Y claro, un pleno alineamiento que veremos con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que recién en este año hubo una reunión en la cual cada uno de los socios de Alastria presentó soluciones asociadas a cada uno de estos objetivos. Son el tipo de cosas que vamos a poder ver en el futuro. También el impacto en lo que son a los perfiles profesionales, ya pasaremos de simples desarrolladores en una determinada tecnología u otra, a cada vez perfiles más específicos. No cualquier persona será capaz de, o será válida para escribir sobre blockchain, se necesitarán perfiles específicos que tengan formación en blockchain para poder escribir determinados contenidos, diseñadores, cripto trading, etcétera, community managers, precisamente focalizados en esta tecnología, ingenieros de integración, ingenieros especialistas en distintas tecnologías y los consultores legales, que como más adelante veremos un poco más el tema del marco legal que impacta grandemente en lo que es la adopción de esta tecnología. Y ya simplemente para finalizar, y relacionado con el tema del marco legal, yo me gusta mucho esta frase, cuando los vientos del cambio soplan, algunos crean muros, crean regulaciones, crean barreras, mientras otros crean molinos de viento. Yo invito a todos los que estamos aquí a que seamos del tipo de los que creamos molinos de viento, aprovechemos estos vientos e intentemos no poner barreras a la adopción de esta tecnología. Muchas gracias.